El diputado Palemón Gregorio Bautista señaló que no ha avalado la permanencia de Jesús López al frente de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso local, pero aclaró que tampoco ha validado el nombramiento de la diputada Juanita Cruz Cruz como coordinadora parlamentaria del partido. El legislador perredista descartó que vaya a interponer alguna denuncia penal en contra de López Rodríguez, quien supuestamente presentó un documento oficial que lo ratifica como coordinador de la bancada perredista, avalado por Gregorio Bautista. Bueno, reitero como lo hice en el Comité Ejecutivo Estatal en la conferencia de prensa el domingo pasado, donde nosotros no hemos firmado ni firmaremos ningún documento que supuestamente ratificábamos al diputado Jesús López Rodríguez, entonces nosotros somos muy enfáticos en esa parte, nosotros tenemos muy clara la ruta, sabemos hacia dónde vamos a caminar, con quién tenemos que caminar y nosotros siempre hemos venido a caminar al Partido de la Revolución Democrática, ahí nacimos, ahí crecimos, ahí nos vamos a quedar, ahí nos vamos a morir. Primeramente yo creo que en este momento yo no tengo en mis manos el documento donde realmente aparezca mi firma, que no lo tengo y por lo tanto yo no puedo emprender alguna acción legal, había que ver en qué términos está primero y segundo yo creo que quien le toca esclarecer y aclarar ese tema es el diputado Jesús López. Pese a ello, dijo que no puede asegurar que su firma haya sido falsificada, ya que no ha tenido en sus manos el documento, por lo cual es necesario primero revisarlo y ver que realmente aparezca su nombre y una firma falsificada. Yo creo que tampoco le hemos firmado a la diputada Juanita, quien también se ostenta ya como coordinadora parlamentaria de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, tampoco nosotros hemos asignado ninguna firma con ella, digo esto lo hago nota porque pues ahorita en el tema de la rebatinga que se tiene, de que quién es el coordinador o la coordinadora, pues están haciendo y están malviéndose de muchas argucias para este tipo de cosas. Yo quiero dejar muy claro a tu medio, amiga, de que tampoco le hemos firmado a la amiga y diputada Juanita Cruz Cruz. Dijo que no se deben confundir los derechos partidarios de los políticos, ya que señalan que fueron expulsados tres diputados del PRD por contender por otro instituto político en sus municipios. Estos no han perdido sus derechos de estar en la fracción parlamentaria del PRD, dijo, ya que esto solo compete a la Cámara de Diputados y no a los partidos políticos. Con imágenes de Pablo Cruz, informo para MVM Televisión, Alexi Espinosa.